Hola, muy buenos días. A esta hora un fuerte accidente. Se presentó un accidente de tránsito en la calle 26, exactamente en el Portal Dorado. Como ustedes pueden ver, un alimentador se salió de la vía. Les quiero mostrar por este lado. El alimentador, hasta el momento, la hipótesis que se maneja es que presuntamente por fallas mecánicas, este alimentador se salió de la vía. Hasta el momento no se reportan heridos. El tráfico en este momento está totalmente bloqueado en la calle 26, en el sentido occidente-oriente. Nos encontramos a esta hora con un funcionario público de la policía. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, Capitán Carlos Alberto Pérez. Capitán, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Bueno, al parecer, aquí en el Portal Dorado, un alimentador que venía a recoger pasajeros, al parecer se quedó sin frenos. Está por establecer esa situación y el conductor, para entrarlo a esta puerta, decidió subirlo separado para evitar ahí una tragedia de paz. ¿Heridos se reportan hasta ahora? No, no, señor. El alimentador venía vacío. Venía prácticamente a recoger pasajeros. Y no solamente el conductor, un poco afectado por la situación y el impacto, pero no más. ¿Las vías alternas para las personas que a esta hora necesitan transitar por esta principal, que es la calle 26? Sí, señor. Las personas que vengan en sentido occidente-oriente, utilizando la avenida calle 26, se está haciendo un manejo de tráfico, desviándolos a la altura de la carrera 92, para que tomen por la avenida Ciudad de Cali, hacia el sur. Esta es entonces la situación a esta hora, que reportamos en la calle 26, exactamente en el Portal Norte, sentido occidente-oriente. El alimentador, entonces están esperando que llegue la grúa para que se pueda mover, ya que la movilidad hacia el otro costado está totalmente cerrada y los vehículos tienen que transitar por la paralela del carril rápido.